Buenos días, a continuación les presento un resumen de noticias acontecidas en las últimas horas en el departamento de Intibucá. Autoridades como Justicia Municipal de Intibucá, COPECO y Cuerpo de Bomberos, entre otras instituciones, realizaron inspección en diferentes negocios para saber si están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Tras su reapertura... Para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad a los negocios que han aperturado por autorización expresa del Gobierno de la República, esas disposiciones son las que se van a verificar, que los dueños de negocios se estén acatando con las disposiciones establecidas en la ley que al efecto emitió el Congreso Nacional. En el barrio igual del municipio de Intibucá, el Cuerpo de Bomberos le brindó apoyo a unas personas que se conducían en un vehículo Frontier color verde, con placa PCF 7631, el cual presentó recalentamiento en el motor. Los miembros de esta institución ayudaron a solventar el problema y que este no pasara más. Finalmente, los viajeros continuaron su ruta, donde su destino final era Comayagua, ya que transportaban verduras hasta ese sector. Nos trasladamos hasta el kilómetro 51 de la carretera principal hacia Jesús de Otoro, a la altura de San José del municipio de Intibucá, donde allí se encontraba un pino caído sobre el cableado de energía eléctrica, por consecuencia de las lluvias y los vientos huracanados en la zona. El mismo cayó desde su raíz. Una cuadrilla de la empresa Energía Honduras llegó a este lugar a reparar el daño. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos se hizo presente de una manera preventiva para evaluar la zona y evitar que se sigan reportando estos daños. Entre otras noticias, microempresarios del mercado central de Intibucá, o más conocido como Mercado Quemado, se reunieron con autoridades de la alcaldía de Intibucá para realizar un convenio entre ambas partes. Y finalmente haya humo blanco ante este problema que lleva por años. De igual manera, no se descarta la probabilidad que el mercado finalmente llegue a su construcción en un futuro. Mientras tanto, los mismos se preparan con las medidas de bioseguridad para atender al público. Bueno, es importante porque es el mercado central que va a suscribir en los próximos días un convenio con la corporación municipal en el que se reconoce el derecho que tienen los microempresarios y microempresarias de este mercado central. Se aleja el fantasma del desalojo y se reafirma que pueden estabilizarse. Y también están discutiéndose los montos en el que van a dar mensualmente a la alcaldía. Y por otra parte, se está hablando del tema de la gerencia del mercado, cómo va a ser en el tema de los servicios de energía, los servicios de agua potable, los servicios también de la basura, todo eso. Y me parece que es muy importante este logro que se está teniendo. Desde la Ciudad de Gemelas de la Esperanza, Intibucá les informó, Charlie Pineda para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital.